Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a este espacio Tú y yo conociendo a Dios, a través de Radio Natividad. 101.7 95.7 en la zona norte y a través de www.radionatividad.tv. También dándole gracias primeramente al Dios de la vida, al Dios de Israel, por permitirnos compartir nuevamente aquí en Radio Natividad, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy. Tan linda. Nuestra servidora y amiga, Mariana Parra. A ella, muchísimas gracias. Que el Dios le siga bendiciendo. Nos tiene preparada una jornada hermosa, musical, que luego, pues, a medida que va a transcurrir el programa usted y yo, vamos a disfrutar. Bueno, tú y yo vamos a disfrutar de esta jornada musical que, pues, ya Mariana tiene previsto aquí en los controles de Radio Natividad. Y en los micrófonos detrás, ¿les acompaña? Luis Martínez. Y Andreina Camargo. Certificados de locución, 48,261 y 48,273, respectivamente. También, pues, bueno, el número, el productor nacional independiente, 26,076 y 26,077, también respectivamente. Bueno, bendito sea Dios por la oportunidad que nos brinda, sinceramente, de poder compartir con todos ustedes a través de Radio Natividad, este programa tú y yo, conociendo a Dios, conociendo al Dios de la vida, al Dios de Israel, al que todo lo puede, al que todo lo transforma, conociendo a este Dios poderoso que hace cambios impresionantes en nuestras vidas solo cuando nosotros queremos y nos dejamos. Sí, cuando nosotros permitimos que el Dios de la vida entre a nuestro corazón y entre a nuestra vida, vienen los cambios imaginables. O sea, nosotros mismos no sabemos por qué llegan, pero el Señor sí sabe que está haciendo su obra en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestro corazón, aunque a veces, pues, no lo ven nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, pero el Señor sí sabe lo que está haciendo en cada uno de nuestras vidas. Durante nuestras relaciones conyugales, pues, siempre tenemos esos enfrentamientos, combates, peleas, esas cosas que a veces nos alejan y de esto, pues, vamos a conversar en los siguientes segmentos. No se cambien, no se aparten, prepárense, porque lo que viene es bastante interesante a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y también a través de la web Radio Natividad TV.com y en el canal de YouTube de Radio Natividad. Ya volvemos, no se aparten, no se aparten de la sintonía. Somos tú y yo, conociendo a Dios. Tú y yo, conociendo a Dios. A través del 04-24-704-1430, usted puede enviarnos sus mensajes de texto, sus mensajes vía WhatsApp, sus notas de voz sobre el programa de hoy. A ver, vamos a llamarle así, entre la pelea, la sanación de las peleas. Entonces, bueno, todos nosotros tenemos esta parte porque, pues, somos imperfectos, somos criatura que, pues, nos decimos que nos queremos, que nos amamos, que estamos allí, que yo le voy a respetar, que él me va a respetar. Pero en medio de nuestra convivencia también suceden cosas como que la falta de respeto, como que la falta de consideración, como que a veces es difícil comunicarnos y es difícil colocarnos de acuerdo en algún tema en específico o en varios temas. O simplemente pasan los días y no nos hablamos o simplemente estamos molestos. Y así van transcurriendo un mes, cinco meses, medio año, dos años, diez años en nuestra relación. Y pensamos que así es la manera como, pues, nos acostumbramos y pensamos, de hecho, que, pues, como la costumbre se vuelve ley. Sí, entonces consideramos que así es la mejor manera de vivir. Bueno, pues, que él siga así, que yo siga así y él asume que yo voy a continuar de la misma forma y no hay parámetros de cambio, no hay oportunidad de cambiar. Y básicamente nuestra relación llega a un instante donde se estanca. Sí, en el momento en que sucede eso, pues, también, como dice mi esposa, pues, en toda relación o en todo matrimonio existen esos conflictos que tenemos que ir solucionando a lo largo del tiempo. No hay matrimonios perfectos, no hay matrimonios que desde que se casaron son totalmente felices. Pues, siempre, pues, hay que sobrellevar y superar ciertas pruebas, ciertas ocasiones que, pues, nos permiten crecer como matrimonio. Una vez decía el sacerdote, y se lo decía a los novios, ustedes tienen que darse la oportunidad de discutir antes de recibir el sacramento del matrimonio. Porque es allí donde realmente vas a descubrir a quién es el que tienes al lado, a esa persona, a ese novio o a esa novia. Pero no esperar a tener una pelea luego de haber recibido el sacramento. Entonces, pues, en este momento a los novios que nos están escuchando, pues, queremos decirle también eso, de que tienen que buscar la oportunidad de discutir, de crearse diferencias, de tener diferencias para ver cómo reaccionan. Estos días una señora me decía, no, pero es que ellos hacen el rosario, rezan juntos, hacen... Yo, qué bueno, pero realmente están preparados para casarse. Porque realmente eso está bien. Pueden juntar las horas para poder hacer rosario juntos, para poder... Pero no se han dado la oportunidad de tener ese conflicto. Y ese conflicto es el que a veces lo vemos como mal, ¿sí? Pero realmente es una bendición porque te permite crecer, te permite avanzar y ver realmente con quién estás al lado. Y ese conflicto, pues, también a veces lo vemos como que, uy, no, pero es que es una piedra en el tropiezo. No, no lo veamos desde ese punto de vista. Y usted, joven que nos está escuchando en este momento y quiere tomar la decisión de ir al altar, pues, tiene que hacer la oportunidad. No pierdes la oportunidad antes de recibir el matrimonio porque te puedes equivocar. Después va a decir, uy, pero es que mi esposo, todo cambió después de que se casaron. No eran mentiras. Lo que pasó fue que no nos dimos cuenta. No nos dimos la oportunidad de discutir antes para ver cómo reaccionábamos los dos. Es que la etapa del noviazgo es como la misma palabra lo dice, no vio, o sea, no vi, realmente no me vi, realmente con quién estoy compartiendo mi vida o con quién voy a compartir el resto de mi vida. Hay una etapa en la que durante el noviazgo nosotros mostramos una fase de nuestra personalidad, la cual no es o muchas veces es, pero no del todo correcta, no del todo seria. Entonces, muestro una parte de mí como para ser aceptado por la otra parte. Es decir, muestro una parte de mi personalidad, la mía, la de Andreina, quizás me hago mostrar, no sé. Atenta. Atenta, contenta, cuando en realidad, pues realmente yo no soy así, o sea, simplemente el bajo es para captar la atención de Luis, en este sentido, en este caso, en nosotros como pareja, pero tal vez no es que yo sea realmente atenta como realmente me muestro con Luis. Entonces, cuando ya hemos formalizado y nos hemos casado y hemos recibido la bendición del Señor y ya tenemos un año, dos años, pues todo eso, eso bonito que yo vio en el noviazgo se pierde o ya deja de fluir o ya simplemente no se da. Entonces, yo ya dejo de ser atenta como lo mostré en el noviazgo. Es un ejemplo. Y todo esto porque forma parte de nuestra cotidianidad, de nuestra relación de día a día. Nosotros a veces, pues mostramos cosas que no son, y este es el mensaje primeramente para los novios. Ahora, el mensaje para las personas que ya están en esta relación y que uno dice, quisiera ir atrás, quisiera soltar esto o quisiera simplemente irme. Bueno, pues esta información la vamos a desplegar en el siguiente segmento. ¿Por qué? Porque ya Mariana tiene aquí preparado esta canción para que usted la sintonice y vaya reflexionando con lo que nosotros vamos meditando. Ahorita estamos en la parte de las peleas, pero también hemos enfocado este sentir con las parejas, con los novios, con aquellos que apenas van a empezar esta relación. En el siguiente segmento, con la relación ya formal, con la relación ya de pareja como tal, de vivir los dos en el mismo techo. Ya volvemos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar allí en la sintonía de Radio Natividad. Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM en www.radionatividad.tv.com y en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Nuestro porque es nuestra estación radial. Esta es la casa de todos ustedes. Es la voz de Dios y ustedes son parte de ella. Radio Natividad, pues es la voz del Dios de la vida a través de nosotros y ustedes son parte de ella. Entonces, pues bendito sea Dios por todos estos medios de difusión que tiene Radio Natividad para que usted pueda disfrutar, aprender, conocer, acrecentar su fe a través de Radio Natividad. Gloria a Dios por ello. Bendito sea Dios. Bueno, el Señor dice en su palabra que transformen sus pensamientos para que de esta manera puedan conocer lo que es perfecto, puro y sagrado para el Dios de la vida. El Señor nos manifiesta que debemos cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de realizar las cosas para conocer. Y ahí valga tú y yo conociendo a Dios para conocer lo que es bueno, perfecto y sagrado para Dios. O sea, lo que es bueno para Dios. Si es bueno para Él, pues también es bueno para nosotros. Hago esta acotación porque si bien ya conocemos la pelea, si bien ya conocemos esta etapa en el que hay una aparente, no es aparente, sino realmente es una mentira, porque pues me estoy mostrando como no soy para ser aceptado o por miedo o por, bueno, para vivir este tipo, para mantener una relación. Independientemente desde el punto de vista que lo estoy haciendo y desde mi intención, pero hay algo en el que fallo, es que no me muestro realmente como soy. Y cuando estoy en la relación ya propia, bajo el mismo techo, en la relación conyugal, se vienen estos problemas que van surgiendo sin yo querer. Esto va a aflorar de manera natural. Y a veces, en la dinámica del día a día, no sé cómo afrontarlo, no sé cómo llevarlo a cabo, no sé cómo superar ciertas cosas que están sucediendo. Y entonces, pues bueno, eso me lleva a pensar, a cambiar mi personalidad, inclusive a no aceptar ciertas cosas, a permitir otras. Bueno, esto es una dinámica de un crecimiento de día a día. Sí, ese crecimiento, pues también a veces es un poco agitado, porque pues a veces la rutina también nos abarca y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y es por ello que pues también nosotros, a través de la palabra de Dios, pues tenemos que ir buscando esa perfección que el Señor desea que hagamos nosotros. Pero, como decía mi esposa, es transformar nuestro pensamiento, nuestro pensamiento para poder ver las cosas de otra forma. Y verlas de otra manera, pues nos va a permitir crecer y no ver ese conflicto como un obstáculo que tenemos que superar solamente por, simplemente porque estamos casados, sino también porque nos va a permitir avanzar y nos va a permitir subir a otro peldaño que a lo largo de la vida, pues vamos a ir superando. Esto sí, yo quiero mantener la relación, ¿verdad? O sea, esto sí, yo de verdad deseo continuar con la decisión que yo tomé. Es que es muy complejo, realmente es muy delicado, porque pues no solamente es la decisión la que tomé en el altar, sino es que todo el conjunto completo, o sea, es tanto mi vida, la vida de él, también la relación con nuestros hijos, si los hay, también la relación entre la sociedad, o sea, esto es un cúmulo de muchas características, de muchas particularidades que hacen un solo fin y que hacen un solo ser. ¿Por qué hacemos esta mención? Porque, bueno, para solucionar el problema, no solamente se lo dejo al señor para que el señor trabaje y ya. No, se lo dejo también, o sea, tengo plena mi confianza en el Padre Celestial, pero también yo debo de colocar mi parte, también yo debo de trabajar en la relación, o sea, también yo debo de medirme, de decir, bueno, si por mí se está ocurriendo esto, pues voy a tratar, voy a superar, voy a tratar, voy a empezar a mejorar. Y esos iban dando pasos gradualmente, no solamente la medicina dejársela al Padre Celestial para que él sea el que haga la obra y ya, y yo de brazos cruzados. No, así no, yo creo que así no sirve y así no funciona, porque pues ciertamente el poder lo tiene el señor, pero yo también tengo la oportunidad de cambiar, yo también tengo la oportunidad de decidir, de decir, bueno, si es verdad, yo he fallado en esto, he fallado en aquello, y pues voy a proponerme a mejorar. Sí, eso sucede igual cuando estamos en algún momento enfermos, que nos podemos estar en cama por ciertas circunstancias. Cualquier patología. Sí, entonces pues debemos tomarnos la medicina. para poder mejorarnos. Así debe ser también nosotros cuando tengamos alguna diferencia en la relación. Sí, y es a través de la oración, pero también a través de la acción. ¿De la acción de qué? De poderlo solucionar. Y la oración, pues sería en este caso la medicina. Y esa medicina viene con varias dosis. Es una cápsula de varios medicamentos, la cual consta de primeramente de la empatía, consta de trabajar en equipo, consta de verdad de morir mi persona, de aceptar que fallé. Y en ese aceptar es pedir perdón, en ese aceptar es perdonar también, y en ese aceptar que fallé, pedirme perdón a mí mismo. O sea, perdonarme a mí misma o a mí mismo, porque a veces pues hago cosas que no quiero simplemente para complacer al otro. Y pues me permito cosas que no quiero hacer simplemente para evitar problemas, para evitar confrontamientos, para conciliar, pero son cosas que no ayudan, son cosas que no avanzan. O comúnmente tenemos ese refrán que dice son pañitos de agüita tibia que coloco, pero esos pañitos se empañan y pues realmente no sana absolutamente nada. ¿Cómo si sana? Sana desde el perdón sincero, ese que duele, ese perdón que me cuesta bastante porque oye mi Dios me trató mal, me trató feo. Ese perdón que duele porque uno dice pero otra vez lo tengo que perdonar. Ese perdón en el que uno menciona y dice pero yo ya perdoné esto, ¿por qué lo tengo que volver a hacer? Es que el Señor en su palabra pues nos menciona y nos dice, o sea, solamente una cantidad de números es lo que debes de perdonar. Esa cantidad, multiplícala por más. Y es considerable el hecho de tener la misericordia para con mi cónyuge, pero es misericordia, es consideración, más no aceptación. Yo no tengo por qué aceptar que mi cónyuge me trate mal. No debo aceptarlo, pero tal vez a veces lo hago para evitar. Entonces asumo que es la mejor manera de llevar la relación y así se van transcurriendo fácil los años. Y luego pues vemos resultados como separación, como que ya no aguanto, como que ya no quiero continuar con la relación a pesar de haber yo, haber dicho que sí en el altar, pero por haber hecho esta práctica, la que acabé de mencionar, entonces surgen las separaciones. ¿Cuál es la práctica? Puede verla a través de www.radionatividad.tv.com desde el canal de YouTube, también de Radio Natividad. Vamos a un corte musical y regresamos en breve, en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Yo conociendo a Dios a través del 0424-704-1430 hemos recibido este mensaje de texto. Bueno, realmente vía WhatsApp nos dicen, Dios los bendiga en sintonía de tan bello programa Andreina y Luis. Amén. Para la gloria de nuestro Señor, mi sobrino Jesús Alexander, recuperándose satisfactoriamente. Gracias por sus oraciones desde Palmira, Municipio Guásimos, la señora Laura Maribel Chacón de Rojas y familia, bendecida tarde. Amén. Gracias señora Laura por comunicarse con nosotros, manifestar la fe que le tenemos al Padre Celestial, manifestándola a través de esta recuperación física de su sobrino luego pues de haber transitado por este momento donde necesitamos la gracia del Señor en nuestras vidas. Y es que esta gracia vale la pena acotar que esta gracia pues también la vamos a necesitar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y obviamente pues también en nuestro espacio físico. Y decíamos en el segmento anterior sobre que si ya yo tengo esta práctica o esta manera de cómo convivir así, mantener estos mis días así, de esta forma, pues llegan consecuencias luego como decir ya no quiero más y suelto esta relación porque no voy a permitirle que me trate mal o no voy a permitirle o no voy a aceptarle que me vuelva a faltar el respeto o que me vuelva a tratar de la manera como lo hace. Sí, yo lo acepté, yo lo permití, pero no quiere decir que pues deba de continuar así de esta manera. Entonces son pautas que nosotros como pareja debemos tomarnos y que debemos pues realmente tener la oportunidad de poder hablarlas, tener la oportunidad de poder expresarla para que la otra persona, o sea, en sentidos contrarios, pues sea oída y atendida. Sí, debemos hacerlo para que, bueno, pueda avanzar la relación, para que pueda fluir en el tema y pues también no es conveniente hablar de varios temas en un momento, ¿sí? No. Lo más conveniente es hablar en cada instante por una situación que podamos tener de diferencia y eso pues va a permitir que podamos resolver paso a paso. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a caer en el que ella me dice, yo le digo y al final no tenemos ninguna solución. Sí, sí, tendremos como tipo ensalada, realmente una ensalada así como de frutas, todas las frutas en una sola y pues tendremos como esa ensalada para poderla disfrutar, pero realmente eso no es lo que queremos, realmente lo que queremos es tomar una fruta en específica y hablar, tratar esa fruta como tal, si lo vemos desde el punto de vista alimenticio, ¿no? hacer esa referencia solamente una fruta en específica, ¿de qué vamos a tratar el tema de hoy? Lo vamos a tratar con, no sé, ¿qué fruta se te viene a la cabeza? En la mente, un melón. Bueno, entonces enfocarnos en ello, es decir, entonces enfocar el problema nada más desde ese punto de vista para que luego pues podamos tener la oportunidad de desarrollar ese punto sin tocar el resto, pero vivir la experiencia de ese punto tratado y ahí sí tener la oportunidad de incrementar otro, de agregar otro punto importante sobre la mesa. Otra conversación. Sí, que se debe mencionar porque son muchas seristas que tenemos como pareja, son muchos puntos de vista en nuestra propia relación. Es más, nosotros mismos cambiamos a través del tiempo, nuestro cuerpo cambia y nuestros pensamientos también cambian a medida que transcurre todos los momentos y pues la verdad es interesante, es interesante hacer esta reflexión. El día que el Señor le llame a cualquiera de los dos, la persona que hace este momento, supongamos yo, entonces el día que el Señor llame a Luis, ajá, lo llamó a su presencia, pues bueno, Luis tiene que entregar cuentas de mí cuando llegue allá. Y yo aquí, ¿qué dejé de hacer? Entonces, eso me motiva para que hoy día que está aquí en vida, pues yo lo haga. Igual Luis, o sea, cuando el Señor me llame, pues yo debo entregarle cuentas al Señor a Luis, de Luis, ¿sí? Y Luis tiene que decir aquí, ajá, ya Andrina no está y ahora, ¿qué dejé de hacer yo con ella para, o aprovechar el momento que hoy día estamos aquí, entonces para yo hacerlo con ella? O sea, irme como un poco más hacia adelante y pensar, ajá, si esta persona que está a mi lado no estuviera, ya el Señor la llamó, no está, ¿qué dejé de hacer yo con esta persona? ¿Qué dejé de vivir yo con esta persona? ¿Por qué todo el tiempo las peleas y las confrontaciones cuando podía perfectamente compartir algo tan sencillo como un café? O sea, sin ánimos de publicidad de ningún punto de vista, pero compartir una tarde inclusive en un parque sentado los dos nada más y mirar cómo transcurre el momento, cómo pasan los vehículos, cómo pasan las motos, cómo pasan todo, ¿no? Y solamente contemplar el atardecer, ¿sí? ¿Por qué no lo hice o por qué no lo hago? Ah, cuando la persona no está, entonces ahí sí viene a mi reflexión, oye, yo debí haber hecho esto y eso me duele y venimos con cargos de conciencia y demás. Entonces, no, tener la oportunidad ahorita de, bueno, si estamos atravesando por una situación bastante difícil de pareja, nada, respirar profundo, ir al lugar más importante que es el sagrario, pedir perdón ante el Señor, tener la oportunidad de confesarme si no puedo realizar este sacramento, entonces tener la oportunidad de realizar esta conversación con el sacerdote como esta guía espiritual y de esta manera pues dejarme, dejarme guiar por la unción del Espíritu Santo de Dios y poder llevar a cabo mi relación, porque finalmente es mi vida que se une con otra persona. Sí, es la relación que tenemos y pues es el Señor el que debe estar en el centro, ¿sí? En el centro de este matrimonio, pero también es importante decir que los matrimonios crecen y avanzan, ¿sí? Siguen y continúan para poder, eso es como una carrera de atletismo, pues hay que avanzar para poder experimentar otras cosas y experimentar otras cosas que el Señor nos tiene preparado. Son bendiciones, el Señor tiene preparado en nuestro matrimonio bendiciones, a veces pues lo vemos como que son piedras de tropiezo, pero no, el Señor sabe lo que está haciendo en cada una de las relaciones, en los matrimonios, ¿para qué? Para que podamos avanzar y continuar en el plan. Recuerda que el Señor tiene un plan, o sea, no el plan de Luis, el plan de Andréina, no, el plan es del Señor porque si al final él fue que nos unió, buscó la forma, buscó la forma para poder reunirnos, yo no la conocí a ella, no, yo tampoco la conocí a ella, ella tampoco me conocía a mí, entonces dio el espacio, dio el momento, el tiempo adecuado para que podamos, que pudiéramos llegar a un solo, a un solo encuentro y allí puedes unirnos, así pasó con su matrimonio, que hoy esté viviendo un conflicto, que esté, bendito sea Dios, y también puedes felicitar a los que ya superaron eso, ¿sí? Porque, esto es como le digo, es una carrera, todos no estamos en el mismo lugar, usted que nos puede escuchar dice, ah, pero yo ya lo pasé, o no, yo ni lo, ¿qué es eso? Bueno, usted está empezando la carrera, hay otros que estamos en la mitad y hay otros que ya están cerca de la meta, ¿por qué? Porque ya han conseguido ese amor verdadero y el amor verdadero pues realmente el que conseguimos con Dios, donde los tres, sea el Señor, mi esposa y yo, estamos juntos y oramos y buscamos la forma de que todo lo que hagamos y todo lo que vivimos sea bajo la bendición del Señor y que el Señor pues sea el que nos guíe y que nos dé la orientación, no Luis, no Andreina como seres humanos sino porque somos imperfectos y nos equivocamos pero el Señor ya tiene un plan en el cual pues Él nos va a dar esa cápsula y nos va a dar ese momento para que nosotros pues podamos disfrutar también de ese, de esta etapa del matrimonio. Si usted desea volver a escuchar o algo le llamó la atención puede sintonizar nuevamente Radio Natividad a través del canal de YouTube de Radio Natividad y ubica Tú y Yo Conociendo a Dios el programa del día de hoy y allí encontrará lo que a usted le llamó la atención del programa. Nos, ¿sí? ¿Se nos acabó el tiempo? No, todavía. No, todavía. Nos quedan dos minutos para despedir. Entonces vamos a música y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM somos Tú y Yo Conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y Yo Conociendo a Dios Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM cuando son las 5 y 57 minutos de la tarde de este día lunes. De verdad que agradecerle a ustedes por estar siempre allí en sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira. Agradecerle también a las personas que en este momento en este instante nos están escuchando por primera vez. Sí. Gracias. De verdad. Gracias porque llegaron al dial de la bendición a este dial donde bueno el Señor va a hacer grandes obras en su casa primeramente en usted y luego en su hogar. Entonces pues agradecerle porque está en sintonía de Radio Natividad y también a las personas que nos están viendo por primera vez a través de nuestro canal de YouTube. Este es el programa Tú y Yo Conociendo a Dios todos los lunes a partir de las cinco de la tarde estamos aquí en cabina compartiendo con ustedes temas importantes de pareja temas importantes de matrimonio donde pues también vamos a confrontar pero también vamos a agradecerle al Dios de la vida porque nos permitió unir a estas dos personas. Tanto bueno tú y yo tuvimos la oportunidad de poder apreciar la palabra del Señor o sea transformar nuestra mente para cambiar también nuestra manera de proceder y pues realizar cambios sinceramente para que en nuestra vida sinceramente de verdad pueda yo entablar esta relación con mi pareja con mi esposo o con mi esposa bien o sea que de verdad pueda tener esta relación plena ay que hay algo que no me gusta de él que hay algo que no me gusta de ella que esto me cuesta que esto no me gusta bueno darme la oportunidad pero primeramente conmigo mismo o conmigo misma bueno en comunicación con el Dios de la vida con el Dios de Israel en comunicación allí en el Sagrario y luego si tener la oportunidad de decírselo a mi pareja o a mi esposa o a mi esposo decirle mire no me gusta esto o yo simplemente quiero esto por supuesto no va a agradar por supuesto se van a ver cosas así como fuertes pero es lo mejor que uno puede hacer porque pues ya la otra parte va a conocer que con sinceridad voy a hacer pasos importantes en mi vida y en la relación o sea con sinceridad se van a enfocar las cosas desde la verdad así como lo es el Señor desde la verdad desde la verdad este es el mensaje de este día desde la verdad vamos a trabajar desde la sinceridad y la verdad en nuestro matrimonio para que podamos ver grandes cosas que nos tiene preparado el Padre hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica nos acompañó María Naparra y detrás de los micrófonos Andreina Camargo y Luis Martín recordándole que a las 6 y 15 estaremos en el Santo Rosario y luego a las 7 y 30 desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén estaremos en la Eucaristía que Dios me les bendiga feliz tarde ¡Gracias!